Mi estimado No vayas a pensar que la manera antigua ha pasado de moda No Siempre el lápiz, el color orgánico Eso que puedes palpar Va a tener un sabor especial, único Entonces, si este curso de dibujo lo estás haciendo Según una computadora, no te desanimes Es más, yo creo que el trabajo tradicional Papel, cartulina Cualquier soporte, tela, madera Donde dibujes es hermoso El medio tradicional Así que agarra hojas, pon y las puedes anillar Haces tu propio blog de dibujo Con lápiz, borrador sencillo, blando Y las ganas Puedes dibujar absolutamente todo De una manufactura especial Hay una desventaja del arte tradicional Que es un arte único Y tiene un valor más elevado Entonces Pero la gracia justamente es esa Su virtud Se le otorga, se le confiere más valor Porque es una pieza única Es algo hecho de manera artesanal Y el arte digital Más bien es más óptimo Para lo que es la publicación Para la impresión Pues ya está hecho O sea, ya está el formato Listo para exportar Y esta clase que te voy a dar Va a ser justamente de eso Va a hablar de software Hablar de programas libres Y de todo este sistema Que se va a necesitar Que vas a necesitar Para estas clases de arte Pero como te digo Si no tienes los recursos Para comprarte una computadora No te desesperes Mira, con lápiz Podemos lograr cosas fantásticas Con tinta china Y los mismos ejercicios Que vas a ver en este curso de dibujo Los puedes hacer De todas maneras Empezamos Si vas a empezar con esto Del arte digital Una buena idea es que sea Software libre Este es un Linux Mint Y ahí en Linux tienes Blender Tienes Krita Tienes Acme Y Gimp Muy buenos programas Blender es un caso especial Porque ahí puedes dibujar Puedes animar Muchas cosas Es una herramienta muy versátil Y no porque creas que es gratis Este es de menos valor Es un gran programa Es un gran programa Vas al lugar donde se descarga Que es Blender.org Está la versión estable Para Windows Para Linux Para Mac Y si quieres Y si quieres vas a la experimental Ahí puedes Bajar tu experimento Y probar Si es un asunto de producción Se recomienda Se recomienda A la estable Pero si vas a modelar Pintar Hacer esas cosas Prueba La versión experimental Para que No te atrases Porque este programa Está evolucionando A una velocidad Vertiginosa Si tú comparas Las primeras versiones De Blender No tiene nada que ver Con lo que ha pasado ahora Entonces Pasa en la opción De guardar archivos No vas a poner En la otra De gestor de archivos Porque ese te lo voy a instalar Entonces lo bajas Hay gente que instala Google Chrome Dentro de Linux Pero lo recomendar Como es un programa Traguncito Mejor instala El Tecno mal Que viene por defecto Y si quieres otro Bueno Uno que sea ligerito Como Opera Pero en el caso De Mozilla Se Porta bastante bien Además puedes importar Tus marcadores Y bueno Pero si vas Si tienes una máquina Poderosa Potente Google Chrome Es una buena Opción Es un navegador Muy completo Y Y las descargas Que hagas ahí Van a ser muy buenas Y La capacidad De administrar Todo Genial Pero en este caso Bueno Que le he dado Una partición Porque simplemente Ya no corrían Programas Que antes Corrían en Mac Como Alchemy He instalado Este Linux En mi computadora En una partición Bueno Lo que haces Es extraer Una vez que ha salido El programa Extraes Y Una vez Realizado Operación Lo que haces Es copiar El nombre Del archivo Que ha descendido Y Y ya Eso Eso lo vas a Después desarrollar En el terminal Y Ves que está En descargas Blender Todo es el archivo Entonces Pero antes Tienes que escribir Un comando Entonces Cierra La No te va a servir Este Tienes que ir A otro terminal Desde Abrir Terminal Ahí vas a Abrir Descarga Y Vas a Escribir El siguiente Comando Primero Lo copias El El Nombre Del archivo Así vas a Copiar El archivo Entero O sea La máquina No puede entender Que tiene Comprar Sobre Texto Entonces Pones En Editar Texto Renombrarlo Y Copias Copiar Si está Listo En tu En la Memoria Y escribes Esta Palabrita Sudo Espacio Mb Que es Mover Mb Espacio Pegas El El Nombre Del Del Archivo Después Colocas Slash Que es Lo que Te dice Aquí Acabo La La Frase Después De un Espacio Dejas Un Espacio Y Ahí Escribes Donde Quieres Que va A Ir OPT Option Otra vez Slash Y el Nombre De lo Que estás Desplazando Blender Aprietas Enter Y vas A ver Que Te da La Orden De que Coloque La Contraseña Y de ahí Enter Se fue Donde estaban Las descargas Se fue Y ahora Está en OPT Esa es la Primera Parte Ahora Lo que Tenemos Que hacer Es Crear Una Visibilidad Que sea Fácil De acceder A ese Archivo Que está En OPT Option Eso No está En el Volumen De partición Ex FAT Está En el Sistema En el Sistema Buscas OPT Y ahí Está Blender Ahora ¿Cómo Haces Para acceder Ahí? Porque Tienes Que abrir Muchas Carpetas Y Lo Ideal Es Que Esté Ahí A La Mano Entonces Vas Al Menú De Inicio ¿No? Y en el Menú Inicio Vas a ver Una ruedita Que dice Configuración Haces Click En Configuración Y te Aparece Una Ventana Donde Dice Panel Y Menú Tú Vas a Seleccionar Menú Porque El Menú Te Van A dar Las Opciones De Agregarle Un De Poder Editar El Menú Colocarle Un Nuevo Elemento Entonces Pones Abrir Editor Del Menú Clic Y Cuando Estés Adentro Vas a Ver Que Hay Dos Uno Que es Menú Nuevo Y otro Elemento Nuevo Haces La Categoría Seleccionas La Categoría La Categoría Sería Gráficos Y Luego Elemento Nuevo Y Elemento Nuevo Vas a Configurarlo De tal Forma Que Va a Tener Ícono Va a Tener El Lugar De Ejecución Y Una Reseña También Si Quieres Lo Puedes Poder Ejecutar En Terminal Pero Bueno Lo Recomendable Es Que Tenga Dirección De Ejecución Y Punto Elemento Nuevo Haces Click Y Ahí colocas El nombre En este caso Blender Vas a Explorar Para Buscar La Orden Que Es El Ejecutor Del Programa Buscas En Equipo Opción Ahí Vas a Ver Blender Y Ahí Si Pones El Indicador Que Se Trata Tienes Que Buscar Ahora El Ícono Adecuado Pones Blender Ahí Está En El Archivo Seleccionar Llévate Una Imagen Y De Comentarios Y Que Le Pones Escultura 3D Que Sea Una Palabra Que Te Haga Recordar Eso Es Opcional Lo Importante Es Que Esté La Orden Y El Nombre Aceptar Y Cuando Hagas Eso Ya Estará En Tu Menú Listo Para Que Lo Puedas Ejecutar Y Ahí Cierra Las Ventanas Porque Ya No Tiene Sentido Ya Está Hecho Todo Cierra Si Ya Cuando Vayas Al Inicio A la Esquina De Linux Mint Vas A ver Que Está En La Categoría De Gráficos Blender Listo Para Que Puedas Hacer Tu Tu Modelaje O Tu Dibujo Es Altamente Recomendable Este Programa Y Este El Alchemy Es Este Bueno Está Un poquito Abandonado No Le dan Actualizaciones La Última Fue En 2014 Pero Es Una Belleza Funcionaba En Mac Hasta La Versión Mojave Y Ahí Actualizaba Catalina Ya No Corre Le He Instalado Java Igualito No Corre Catalina Supongo Que Tendría Que Esperar Un Rato Más A Que Mac Haga Algo O A Que Los Señores De Linux O Los Que Respaldan Estos Programas Le Den Una Actualización Pero Muy Bonito Programa Parece Simple Pero Es Un Generador De Imágenes Fantásticas Y Y Puedes Hacer El Mismo Procedimiento Que Se Usó Para Blender Bajas La Versión De Del Desarrollador La Que Está Fechada Con 2014 14 Y Le Seleccionas Guardar Archivo No En Ejecutar Porque Si lo va a ejecutar Hay Problemas Y Esperas A que Baje El Programa Trata De Cuando Armes Tu Linux De Tener Las Particiones Indicadas Por Ejemplo Le puedes Poner A Boot 2000 Megabytes ¿No? A Swap La Mitad De Tu RAM O Puede Ser Hasta 4000 Creo Que Es Un Exceso Si Es Que Tienes 16 O Por Ahí Después De Lo Que Es La Raíz Unos 30 Mil O 20 Mil O 10 Mil También Funciona Pero 20 Mil Está Bien Después La USR Unos 10 Mil Las Variables 10 Mil USR Local 6000 En Home Unos 150 Mil En Extremo Y Tienes Bastante Para Guardar O Simplemente 50 Mil O 40 Mil Lo Que Tú Dispongas En Tu Máquina Y Temporales 10 Mil En Option Puedes Ponernos 3000 Que Opcionales De SRD Unos 1000 Y Con Eso Creo Que Tienes Una Excelente Partición Bueno Es que Lo Bajo Igualito Que En El Caso De Blender Vas A Abrir En El Terminal Para Que Puedas Hacer La El Traslado Porque Si Tú Lo Quieres Hacer Manualmente Te Va Decir Que No Tiene Permiso De Administrador Y Que Tanta Cosa Y No Te Va Dejar Pasar El El Archivo A La Carpeta Porque ¿Por qué Lo Han Hecho Así? Imagínate Que Una Persona Que No Sabía Absolutamente Nada De Linux Mete Un Archivo Al Sistema Porque La Raíz Es El Sistema Es El Corazón De Linux Y Si Mete Un Archivo Sin Saberlo Sin Conocimiento Bueno La Destruye La Máquina La Más Logra Y Tienes Que Volver A Instalar Linux Y Si Has Trabajado Cosas Por eso Es Importante Hacer Particiones No Hacer Volumen Así Como A Lo Que Quiere El Instalador Siempre Tengo Una Carpetita De Home Independiente Por Si Pasó Una Tragedia Tus Archivos Están Ahí En Home Y Lo Otro Bueno Ya Pues Se Pierden Por Eso Tienes Que De esta Manera Sudo MD Que Es Mover Espacio Alchemy Que Es El Nombre Del Programa Alchemy Después Slash Option Después Otra Vez Slash Alchemy Y Listo Ahí Está Tu Alquimia Apretas Enter Otra vez Te van A pedir La Contraseña De Usuario De Administrador De Admin Le Colocas Tu Contraseña Con cuidado No se Equivocar A lo Con paciencia Apretas Enter Y El Archivo Igual Va A ir A OPT Y Dice Ahí Bueno Otra vez Vas Abajo Al Editor De 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 Menú Entonces En el Menú Tienes Que Adecuarlo A requerimiento Y Y Ya Está Vas a Tener Un Excelente Programa Para Para Dibujar Ya Cuando Lo Sabore Vas a Ver Que Es Una Delicia Es Uno De Programas Favoritos Archimene La verdad Que No Lo Veo Lo 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 De Los Programas De Dibujo Entonces Dominar Es complicado Pero Aparentemente Porque También Las imágenes Que genera Son Fantásticas Estimulan La Imaginación Y te Puedes Sacar De Un Estancamiento Creativo Es Bueno Es Muy Bueno Yo Lo Recomiendo Siempre Pero Ojalá La Actualicia Y no Desaparezca Sería Una Tristeza Enorme Al Menos Hay 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 gente Que es Muy Admiradora A este Programa Y Japoneses No Maestrazos Pero Las Cosas Que Lo Con Este Programa Es De No Creer Si No Encontraras El La Miniatura No Te Preocupes Lo Que Tienes Que Hacer Es Simplemente Ir En La Categoría De Aplicaciones Y Buscar El Más Parecido No Y Yo Estuve Buscando Dándole Para Ver Si Estaba En El Logotipo De Alchemy Y No Estaba En Ninguna Carpeta Una Cosa Pero Desesperación Total No Podía Asignarle Una Imagen O La Otra Que Tienes Que Hacer Es Una Captura De Pantalla Desde La Misa Página Y De Ahí Colocar Tu La Imagen Porque Al final Es tan Chiquitita La Imagen Que No Requiere Que Se De Una Gran Calidad Entonces Simplemente Vas Categorías No Y Ahí Vas A Encontrar El El Dispositivo No Va a Estar En Aplicaciones No No Vas No El Otro Comunitivo Que Tú Te Lo Hagas Tú Miseres No Te Haces Tu Logotipo Total Logotipo Al Que Es Bastante Simple Y Y Ya Mira Acá Todo Están La Los Sistemas Ten Cuidado Más Bien Esto No Vas A Borrar Nada De Las Carpetas Porque Borras Una Carpetita Por El Capricho De Conseguir El Logotipo De Al Y Destruye Ese Programa Siempre Cuando Entras A Las Carpetas De Un Programa No Manipules O No Metas Ten Mucho Cuidado Con Hacer Con Mover Una Cosa Simplemente El Programa Se Se Estropea Entonces Vas A Categorías Y Buscas Química El Símbolo De La Química No Está En Las Opciones Y Créeme Que Lo He Buscado Con Con La Paciencia De Un Ratón No Hay Entonces Simplemente Vas A Categorías Y Ahí Instalas El El Matraz Y Listo Pones Ahí Tu Imagen Y Se Acabó Y Vas A Ver Las Maravillas Que Puedes Hacer Con Ese Programa Maravillas ¡Gracias! 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 Es importante que el archivo resultante, el trabajo, lo guardes en una carpeta compartida, que sea común para Mac y para Linux, y el mejor formato es el XFAT, o sea, cuando vas a hacer las particiones para generar tu área de compartimento, ponle XFAT, si tienes Windows, NTFS, hay todo otro formato que es universal. En mi caso, bueno, XFAT, porque puede almacenar archivos más o menos grandecitos. Nos vemos en Mac pronto. Bueno, acá hay un programita que se llama Valena Etcher, y es muy útil para crear imágenes. Seleccionas donde vas a grabar, Continuar, y aprietas Flash. Dice que lo va a formatear, dice sí. Te pide tu cuenta de la seña. Listo. Y va a empezar a quemar. Es rápido. Pero lo que sí tienes que, al bajar la ISO, es estar seguro que ha bajado sin corrupción. A veces por la caída de la web, un error, bueno, algo pasa, o el mismo USB, impide que la imagen sea adecuada. Ahora está validando el programa, está validando la imagen, y si no puede, simplemente dice no puedo, pues, y se acuerda. Pero ahí está. Bueno, este es un Toshiba, es una exageración, puedes hacerlo en USB, no necesaria que sea. Te va a decir la computadora, no puede leer el disco insertado. Tú, ignorar. Dejas ahí. Porque este tipo de formatos no lo reconoce Mac. Y estás listo. Entonces, bueno, si estoy acá, lo puedes instalar también en Windows o en Linux, hacer tu boteable. Este lo he puesto porque es indispensable que te explique cómo funciona la creación de ISOs y este asunto de las imágenes. Esta es una partición correcta de imágenes. Cuando vayas a instalar, hay un punto que te va a decir, cómo quiere usted instalar el programa. O sea, te va a decir, que tú vas a hacer la partición. Te da una que es automática, que borre el sistema, o sea, no elijas, porque te borra todo. Elige la que tú puedes dividir, que es la última opción. Y te va a pedir esta serie de formatos, ¿no? O sea, generas un espacio libre y en ese espacio libre, o sea, dándole menos. Hay un signo menos y un signo más. Con el signo menos liberas espacio. Y con el signo más creas una partición. Vas a ir asignando estos valores. Y con eso te vas a reír de la vida. Va a funcionar. Esto es para una partición de casi 200, ¿no? Pero, mira, puede ser menos y igual trabaja. Pero no seas mezquino con USR, que es donde van los programas. El VAR, ¿no? Eso no puede ser mezquino. El USR local, eso no, tampoco. Y con el home, porque ahí tienes que poner bastante. Los otras, este, si no colocas, por defecto los va a instalar acá. En la raíz. Puede ser muchos que solo ponen raíz, boot, swap y home. Nada más. Yo lo he puesto más, ¿no? Y este XFAT lo he creado en... En... Desde Mac. ¿No? También lo puedes crear desde otro sistema. Entonces, eh... Acá tengo que compartir. Si te das cuenta, dice XFAT. Pero cuando tú abras un archivo... Te da las opciones de APFS, que es el sistema inteligente. O sea, como que va cediendo su espacio de acuerdo a las circunstancias. El NS2FAT, que era anterior al XFAT. Este XFAT es ideal, porque carga mucha información. Y entonces, ¿cómo se puede intercambiar información entre estos dos sistemas? Eso... No me podía, este... Ir... Sin darte esa recomendación. Y en esta... Hice... Que no está montado... Hice el... El Linux, ¿no? Intercambio Linux... De 4.19. Este intercambio Linux es, este... Como el SWAP. Y si lo instalas, puede funcionar para otros sabores. Que quieres poner de Linux en tu computadora. Y... Bueno, acá se ve cómo ha quedado la partición. Esto que está con colorcitos, es lo que es Linux. Y todo esto de acá es mi Mac. ¿No? Funciona bien. Siempre me ha ido bien con ese tipo de particiones. Y sigo generoso. Y no... Es preferible eso. Además, no te des traumar, porque esto es una... Partición Git. Entonces, la partición Git, este... Mientras que no está encendido en la computadora... Está desmontado. No se usa. Porque queda... No, el que está empleando es este. Ahí está el Catalina, el Data y toda la cosa. Bueno, amigo. Esa indicación me faltaba. Entonces, anota acá. Ay, no te olvides. Acá te ponen más... El tipo. No. Lógica, primaria, lógica, lógica, lógica. Puede haber varias lógicas. Pero solo una primaria, que es la raíz. Que es donde instalas el sistema. El compartido es ex fat. No te olvides eso. Y el swap es este... No la formatea. Vendría a ser la hermana cómplice. No, la compinche. Que ayuda a la memoria RAM. Cuando la memoria RAM es pequeña, ayuda bastante. Ahora, este... Mira. La carpeta Compartir. En la carpeta Compartir. Están los archivos que hice desde Linux. En este caso abre con Affinity Photo. ¿Por qué otros programas no lo...? Por eso te digo que es mejor guardar en PNG. Porque es más universal ese tipo de formatos. ¿No? Para abrir tus archivos. Esto es muy bueno. Vamos a ponerse gris. Dicemos que no es muy... Todos pueden abrir el lector común. Y esto es más rápido para leer la información. PNG es un buen archivo. Mejor que JPG porque... Conserva con mejor calidad los... Los datos de... De tu exportación. Eso lo puedes abrir en otro programa como por ejemplo el Sketchbook. Que es donde estaba haciendo los tutoriales hasta ahora. Y abre este por ejemplo. Acá tengo un archivo. Tengo que ver el tamaño de la imagen. Tamaño de imagen. La resolución debe ser de 300. Si vas a empezar a trabajar una cosa seria. Y en píxeles... Esto está muy grande. Basta que sea unos 2000. Y eso es un archivo. Pero... Esto es por una calidad de impresión. Si este trabajo lo vas a llevar a la impresión. Tiene que ser este tipo de formatos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.